Víctor es obvio, definitivamente la victoria es de Chivas. Buenos días, son las 7 con 44 minutos, te saludo con mucho gusto. Y antes de que te vayas de casa, vamos a ver cómo se comporta el tiempo aquí en la ciudad de Guadalajara, como este fin de semana, para ver este partido. Aquí en el estado de Jalisco, esperamos también estas condiciones. Un cielo personalmente nublado a lo largo del día, ya con mínimas de 13 y 14 para el día de mañana, aquí en la ciudad de Guadalajara, un cielo medio nublado. Que tengas un excelente día, pero continuamos con más información. Julio Silva, buenos días.